El ministro consejero de la Embajada de Francia en la República Dominicana, Philippe Casinat, efectuó este martes una visita de cortesía al presidente del grupo de medios telemicro, el licenciado Juan Ramón Gómez Díaz, donde trataron diversos temas de interés nacional e internacional. Posterior a la socialización, el diplomático recorrió las modernas instalaciones de esta planta televisora para conocer de cerca la tecnología que cuenta la empresa. Presenció el desarrollo del programa de de extremo a extremo, donde participó en vivo, así como las transmisiones radiales en el área de prensa. Además, durante la visita guiada por la encargada de relaciones públicas de medios telemicro, Evelyn Batista, estuvo acompañado por la encargada de comunicación y prensa de la Embajada, Cecilia Pasquier.